¿Por qué no me quieres a tu lado? Tal vez ni mi amistad vas a creer. No sé si valgo poco para ti o es que tanto te dolería dejarme. Pena he sentido por mí porque cortarías las alas de este amor sin darme la oportunidad de hacerte feliz. Has querido matar mi corazón que según tú es muy grande. Yo sabía que esto tenía que ser un amor en silencio, pero ¿sabes qué me ha enamorado? Tal vez no lo entiendas, pero me he enamorado de alguien equivocado. He tratado de mostrar cuánto te amo, que doy la vida a pesar de que tienes otro amor. Sé que también en lo más profundo de tu corazón tú me amas, pero no me quieres dar la oportunidad de que a mi lado serías una persona feliz. Aunque sé que no le piensas dejar, no me importa. Solo espero que no hayas deseado una aventura a mi lado, tan solo por un deseo desenfrenado, sino simplemente porque me quieras o me ames un poco. Tal vez haya una forma de fallar, pero yo no lo sé, o tal vez la vida me lo cobre o tal vez tenga que pagarlo. Pero dime, ¿de qué me sirves si no te tengo a mi lado? ¿Por qué no puedo dejar de tener deseos de estar contigo? Soy la persona más protegida del mundo, cuando estoy en tus brazos. Soy capaz de dar todo por estar a tu lado, pero aún así, no quieres este amor. Entregándome a ti siempre estaré, porque tus cosas se reflejan en mí y no en esa persona. Porque no solo sufro con tu dolor, sino que creo en tus éxitos, algo que sabes que esa persona jamás hará. Y no calculo lo que tienes. No me importa la sociedad y no me interesa tu estatus. Dentro de mí, siempre tendrás un espacio con toda su dimensión para que derroches tu amor, tus locuras. Porque cada vez que estás conmigo, quieres ser mejor. Porque cada vez que hablas conmigo, te inundo de paz. Porque sabes que a pesar de que estás haciendo mal, tu conciencia no te lo ha reprochado. Y aquí estamos. Estamos juntos, pero sabes que no me alejo de ti. A pesar de tus locuras, te respeto y te amo. Y soy la primera persona que llega a tu mente en tus triunfos y fracasos. Sabes que siempre abriré tu camino e impulsaré tus sueños. Y espero el momento en el que estés por completo conmigo, como algo dichoso de mirarte, de admirarte y besarte. Pero también sé que a mí me deseas cuando estás con esa persona. Pero para que veas que no vivo solo de ilusiones o de mentiras, sé que también a ti te interesa esa persona. A pesar que de tu boca han salido tantas veces las palabras, te amo. Lo he sabido muy en el fondo que así es. Y estoy simplemente en disposición de estar así toda la vida, aún a pesar de que sé que no me quieres a tu lado. Cuando llegaste a mi vida con una gran atracción, mis complejos se alejaron. Y sé que lo nuestro no es eterno y sé que no puedo tenerte. Pero siento que construí castillos sin cimientos. Y no sabes cuánto te amo. No sé si dentro de esta vida algún día deberé convencerte que realmente es a mí a quien debes amar. A mi lado todo lo tendrías. Y no solo sería llevarte a la cama, sino estar realmente contigo, disfrutar de tu compañía, de tu amor y agradecer a Dios haberte conocido. Será imposible olvidar esta historia. Soy aún así feliz a tu lado, al lado de quien tanto renegué a amar. He logrado que a mis 27 años olvide lo pasado. Es más, que se me olvide si existía antes de haberte conocido. Y ahora, todo esto ha hecho que mi respiración se torne como la tuya. Que mis pensamientos solo se inunden de mi mente con tus recuerdos, tus palabras, tu ternura. Te amo tanto que no quisiera pensar en alejarme de ti, a pesar de que sé muy bien que tú no me quieres por completo a tu lado.